Estoy sentado en la barra de un bar, esperando la noche Estoy buscando el amor de verdad, quizá me equivoque Una silueta muy oscura al azar, se acerca insistente Me mira y dice que me quiere amar, ¿qué es lo que sucede? Mi mente gira de repente, como un huracán La noche es joven y vamos a volar Quiero sentir tu amor, tus labios ¿Qué va a pasar? Esto ha acabado Deseo sentirte otra vez Pasan los días, no sé nada de ti, aún no me has llamado Una obsesión que hay muy dentro de mí, me está destrozando Salgo a la calle y ya no sé dónde ir ¿Qué me está pasando? Miro hacia un lado y de repente estoy allí Y un beso en los labios Y mi mente gira de repente, como un huracán La noche es joven, volvemos a volar Dame tu amor, ven a mi lado Quiero sentir tu amor, tus labios Quiero sentir tu amor, tus labios Quiero sentir tu amor, tus labios a mi lado, quiero sentir tu amor, tus labios, pierdo el control, estoy volando, una pasión se ha desatado, deseo sentirme otra vez. Gracias por ver el video.